Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Brangé transmitiendo desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Esta noche nuestro invitado ya ha estado en el programa y me encanta conversar con él. Es una persona que es experta en temas de globalización y desarrollo. Se trata del doctor Werner Corrales Leal. Werner, querido, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa una vez más. Igualmente, Carolina. Muchísimas gracias por invitarme. Hablando de desarrollo, Werner, mucha gente dice y es mucha gente que Venezuela se está arreglando, que vienen nuevos tiempos, que esto está distinto, que se siente la diferencia. ¿Qué le respondes tú a la gente que te dice eso? Porque yo cada vez que oigo decir eso, lo que siento es una gran indignación. Bueno, yo creo que tenemos una perspectiva parecida, porque es un hecho que Venezuela comenzó a crecer, que el producto interno de Venezuela comenzó a crecer después de haberse reducido en casi un 80%. De manera que que haya un ligero crecimiento. Bueno, es de celebrar, pero que ese crecimiento vaya a ir aparejado en algún momento a que las mayorías tengan una mejora en su calidad de vida. No, eso realmente no lo veo. Mira, para que una economía, empecemos por hablar del crecimiento de una economía que no es igual a desarrollo. Desarrollo implica crecimiento, pero implica muchas cosas más. Para que una economía pueda tener una, digamos, una ruta más o menos estable de crecimiento, debe tener inversión, unos flujos de inversión anuales relativamente importantes, debe tener alguna fuente de divisas. Y Venezuela prácticamente no está exportando nada y está, por el contrario, importando todo. ¿De dónde están saliendo las divisas para que Venezuela pueda hacer tantas compras en el exterior si no está teniendo exportaciones que se registren en el Banco Central? Bueno, una de las fuentes de ingreso son las remesas que hacen muchos venezolanos que están en el exterior y les mandan a su familiar. Y las otras son de los rubros no especificados, rubros que no están legalmente formalizados ante el Banco Central y la Oficina Nacional de Estadística. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Mira, se dice que hay oro que se trafica, que hay minerales, minerales llamados estratégicos que se trafican sin llevar contabilidad nacional. Y, por supuesto, hay cosas que tienen que ver con otros tráficos aún menos legales que los que te acabo de mencionar. Entonces, eso por una parte. Ahora, está sucediendo que se ven en los comercios, sobre todo en el este de Caracas, en los comercios se ve movimiento. Y es verdad, se ve movimiento. En los comercios, en los conciertos carísimos y caros, están full. Y el frío Vargas al Eurobuilding, había 300 personas, creo que estaba a tope. Y eran carísimos. Y viene Olga Cañones. Sabemos que viene Lissín y Yandel, no sé si ya vinieron o vienen. Y las entradas de las mesas que están más cerca de la tarima, cuestan 8 mil dólares. O sea, dime tú, ¿quién puede pagar eso, Werner? ¿Quién puede pagar eso que se hayan ganado los reales trabajando? Es que no importa cómo se los haya ganado. El efecto que tiene que en Venezuela pueda haber gente que paga 8 mil dólares por una mesa para ir a ver un espectáculo. Y en cambio, que haya una legión de profesores universitarios que reciben 7 dólares mensuales. Eso no se puede llamar desarrollo. Y maestro, profesores de liceo y maestro de escuela. Es que es un tránsito. Literalmente se está muriendo de hambre. Entonces, este es un fenómeno de crecimiento de una economía que está sustentada en bases falsas o en bases no legales y que está generando una distribución del ingreso aún peor que la que ya traíamos. ¿Puede este crecimiento sostenerse en el tiempo? ¿Y puede además sacar de la pobreza a la cantidad de gente que está en la pobreza? Mi respuesta es no. No, pero claro que no, porque es que estamos metidos en una burbuja. Yo lo que pienso es que esa burbuja, más temprano que tarde, va a explotar. ¿Qué pasa con las cosas que explotan? ¿Te dan en las narices mientras más cerca estés? Esa burbuja, estoy de acuerdo contigo en el término de burbuja por el hecho de que no va a durar mucho tiempo. Primero que nada, se va a agotar dentro de poco tiempo. En estos días hablaba yo con unos economistas e ingenieros que tienen una firma de asesoría financiera que ellos hacen seguimiento a indicadores del crecimiento. Me dijeron Berger, mira, esto está presente desde hace aproximadamente año y medio y creíamos que iba a tener el techo mucho más adelante, pero ya comenzó a frenarse. Es que es insostenible. Pero además de insostenible, es éticamente incorrecto. ¿Estamos dándole oportunidades a la mayoría de la población venezolana para que se realice, para que pueda mejorar su calidad de vida? ¿O estamos dándole oportunidad para cada vez importar más y para que los pocos que reciben, no sé de qué fuente, la cantidad de dinero que pueden utilizar en Ferraris y autos de ese tipo que tú los puedes ver en los restaurantes de las Mercedes? Ese es un porcentaje de la población mínimo. Nos estamos basando en una burbuja que va a acabar pronto y además se está generando razones para una explosión social. Yo no sé si esa explosión social se va a llegar a dar y cuándo se va a llegar a dar porque estamos en un régimen que se basa en la represión, en el miedo y en el engaño porque ha sido exitoso el régimen al hacerse acompañar de algunos empresarios e incluso de algunos políticos opositores que dicen, sí, Venezuela se está arreglando y la única manera de salir del lío en el que estamos es cohabitando. Y eso es lo más grave de todo. ¿Pero cómo vas a llamar opositor a alguien que diga eso? Por favor. Bueno, porque ellos se ponen la etiqueta de opositor. Pero en todo caso, eso es parte de la hipótesis que es absolutamente falsa, de que tú puedes separar lo económico de lo político o separar el crecimiento económico del disfrute de la libertad. En ningún país del mundo, en ningún momento de la historia ha habido un disfrute de niveles crecientes de vida si la libertad no se asegura. Bueno, o que vivimos en situaciones extremas, por ejemplo, como en la República de Vichy francesa, cuando los franceses se vendieron al nazismo, hay que decirlo, no fueron todos, por supuesto, pero toda esa gente que vivió en el gobierno de Petén gozaban los militares, sobre todo. Fíjate cómo se repite la historia de las mieles, de tener aquel dineral y de tener aquellos accesos a sitios donde ellos jamás pensaron que podían ir. Pero vamos a hacer una cosa. Tenemos que identificar el canal. Ya venimos contigo. Ya regresamos con el doctor Werner Corrales Leal. ¡Gracias!